¿Qué va pupilos? ¿Cómo va todo? Espero que estén muy bien y bueno, vamos a hacer la cuarta y última entrega de estos videos sobre finales. En esta posición tenemos lo que se conoce como la defensa afilidor. Para poder alcanzar la defensa afilidor necesitamos que el rey esté en la casilla de coronación del peón, ¿cierto? Y el objetivo es que el rey no llegue a la sexta, sino que el que avance a la sexta sea el peón. Miren que la torre está perfectamente ubicada, cortando al rey y en este momento la defensa afilidor la jugada clave es torre B6, impidiendo que el rey llegue a la sexta. Si el peón llega a la sexta primero, entonces la idea es jugar torre al fondo para dar jaques de manera continua, de tal manera que cuando ya la amenaza se mate, el rey pues no va a encontrar un refugio, ¿no? Ataco el peón y aquí prácticamente tengo las tablas. Normalmente cuando uno hace esta jugada nuestro rival trata de marearnos un poquito, a ver si cometemos un error y quitamos la torre de la fila correcta. Simplemente nos mantenemos ahí y otra vez la misma, ¿no? Cuando el peón llega a sexta vamos a dar jaques. Quiere decir de que este tipo de posiciones se dan mucho, ¿no? Cualquier posición, yo siempre voy a tener un tablero aquí de análisis como me gusta. Cualquier posición donde su rey pueda ocupar la casilla de coronación y el rey no ha llegado a la sexta, siempre va a tener la opción de aplicar la defensa afilidor. Se puede dar en un montón de partidas. Lo más difícil es tener el rey en la casilla de coronación del peón porque casi siempre el rival va a tratar de cortarnos el rey. Pero si es el caso, simplemente es poner la torre acá y listo. ¿Qué pasaría, cierto, si yo pongo esta posición? Voy a aquí a editar. Limpiar tablero. Por ejemplo, que sea el rey el que haya llegado primero, ¿cierto? Así, por ejemplo. Solo por suponer. En esta posición, vamos a decir que juegan las negras. En esta posición, por ejemplo, mire que ya el rey llegó a la sexta, que no es el ideal. El ideal es que el rey estuviera en esta casilla y que la torre alcanzara a ser la defensa afilidor. Si el rey ya está en la sexta y usted trata de darle hackee, se está confundiendo. Porque la idea de la defensa afilidor es precisamente evitar que el rey llegue a la sexta. Ahora aquí le avanza el peón y ya le amenaza a hackee mate. Lo obliga a hacer esta. Torre acá y ya le amenaza a hackee mate por aquí. Lo obliga a hacer esta. Y después de este hackee usted queda completamente perdido. Entonces, eso va a pasar con cualquier peón que yo ponga, si yo doy el hackee cuando ya el rey está en sexta. No tiene sentido. Menos con peón de caballo, ¿no? El peón de caballo sí me deja salvar la partida. Miren lo que pasa con el peón de caballo. Resulta que con el peón de caballo, que es un caso excepcional. ¿Cierto? Voy a poner el peón de caballo aquí. El rey acá. Y bueno, el rey aquí en posición de mate. La torre vamos a dejarla por acá y la torre en sexta. Juegan negras. Ahora, en esta posición, usted puede dar el hackee y no es grave. ¿Por qué? Porque el peón de caballo, la regla es que si usted logra poner el rey en la casilla de coronación y mantiene su torre en la primera fila, establece. La clave es que el rey alcanza a sostenerse en las esquinas y pues no pasa nada, ¿no? Posición de tablas ahí. Por repetición. Ahora, dejo la torre aquí quieta. Solamente sucede con el peón de caballo. Si es peón de alfil, se pierde. Y si es peón de rey, se pierde. Y si es peón de dama, se pierde. El peón de caballo es único que permite que aún llegando el rey primera sexta, nada más es bajar a la primera fila y si es tablas. ¿Qué pasa si lo cabe por un peón, digamos, de rey? Miremos lo que pasa. Es importante esto, como no quise poner todos estos estudios porque me gastaría todo en lo mismo. Entonces, pongo el peón aquí. Es el de rey. El de rey. Pongo el rey acá en la casilla de coronación. Voy a poner la torre en séptima. La torre por acá. Y el rey por acá. En esta posición, entonces, voy a darle el turno a las negras otra vez. Y miren, no va a funcionar el jaque. La defensa a Fridor es con la idea de que el rey no llegue a sexta. Ya está en sexta y este jaque no tiene sentido. Viene esta, amenaza el mate. Cuando la torre baja a defenderse, la torre hace esta maniobra y ya está perdido. Porque otra vez la amenaza el mate. Única. Jaque. Única. Pues le cambia a torre. Y simplemente le avanza ilegal. Entonces, el único peón que me permite sacar tablas, manteniéndome de manera pasiva en la casilla esta, es con el peón de caballo. Mantengo la torre en la primera y me puedo quedar ahí tranquilo. De resto, tengo que aplicar la defensa a Fridor. Es decir, que no entre, ¿cierto? Que no entre nunca el rey sexta. Ahora, si yo tengo esta posición, yo he visto a mucha gente redarse aquí, ¿no? Una posición tan vacía como esta. Un rey acá, un peón acá, una torre acá, el rey en la casilla de coronación y la torre aquí. Mire, en este final hay muchas formas de empatarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, que mi rival me haga esta. Jaque y acá, ¿no? Yo le hago jaque y acá. Entonces, este es el momento crítico. Usted no puede permitir que el rey entre a la sexta. ¿Qué debe hacer? La defensa a Fridor. Y se queda ahí quieto. Si él se queda ahí molestando, usted también se queda ahí. Si él se queda, usted se queda. Cuando él se decida avanzar el peón, entonces usted va al fondo y lo levanta a jaque desde la última fila y no va a poder escapar. Bueno, entonces, todos esos finales en que usted logra poner el rey en la casilla de coronación, es muy fácil de aplicar la defensa de Fridor. Sigamos. Siguiente posición. Muy bien. Esta es la posición de Lucena. ¿Cierto? Lo que se conoce como el puente de Lucena. Es muy importante. Porque así como la defensa de Fridor se da muchísimo, la de Lucena igualmente se da muchísimo. ¿La idea cuál es acá? Se llama el puente de Lucena. Pues este peón va a coronar y esta torre no deja que el rey salga y este rey tampoco. Por lo tanto, el primer paso es darle una salidita al rey. Jaque. Esta manera usted tiene que repasarla 100 veces. Hasta que sea para usted algo muy automático. Porque la cantidad de veces que se da en un final es impresionante. Y es todavía más impresionante la cantidad de veces que se da en un final que yo he visto que no saben cómo ganar. Entonces, ya le dejamos el rey. Obviamente no era bueno jugar acá porque este truco ya inmediatamente da la victoria. Entonces, ahora viene la jugada clave. La torre se pone en la cuarta fila. ¿Cierto? En la cuarta fila, si usted lo mira... Bueno, en realidad es la quinta fila. Si lo mira de uno a cinco acá. Pero si lo mira acá, si lo mira en la cuarta fila. Se pone en la cuarta fila. La pregunta es, ¿por qué la torre se pone aquí? Esta es la jugada del puente de Lucena. Entonces, el rival se mantiene ahí y está esperando que el rey dé la cara para levantarlo a Jaque. Entonces, Jaque. 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 Y aquí está la jugada clave. Este es lo que se conoce como el puente de Lucena. La clave es que después el rey por rey por... Obviamente el rey debe estar separado dos columnas para que esto funcione. Y el peón gana porque ya tiene la formación asegurada. Entonces, miren aquí los pasos. Primero, Jaque. Luego, hago el puente. Y me voy por acá. ¿Qué pasa si en vez de mover la torre pone el rey acá? Pues no pasa mucho, ¿no? Si me vuelvo a dar el Jaque. Ya usted sabe que hago rey acá. Y luego meto la torre en caso de Jaque también. Entonces, si me ataca aquí. Simplemente llevo la torre al fondo. Amenazo a coronar. Y después de los Jaque, lo que tengo que hacer es ir en zigzag hasta acercarme a la torre. Y ya se le acaban los... Bueno, me tengo que meter acá. También rey H3 ganaba, ¿no? Me tengo que meter acá para que no me quite la dama. Igual si me la quita, tengo todo rigado. Entonces, ojo ahí. Esta es una posición de puente lucera. Este comentario que voy a decir ahora quizás es el más importante de todo el video. Toda posición de rey cortado termina en un lucero. Toda posición de rey cortado, o sea, no puede hacer defensa frío porque el rey está cortado, termina en un lucero. Por ejemplo, me voy a inventar... Me voy a inventar... Me voy a inventar este. Imagínese qué peón le gusta, ¿no? El peón de rey le gusta, el peón de alfil. Esta que acabo de dar el ejemplo fue con un peón de alfil, ¿no? Vamos a poner un peón de rey entonces. Pero este rey lo vamos a poner acá. Y esta torre la vamos a poner aquí. Y esta torre negra la vamos a poner, qué sé yo, acá. Juegan negra, no, juegan blanca, no importa. Mira, esta es una posición de rey cortado. Recuerde, toda posición de rey cortado va a terminar en un... Perdón, no dice. Va a terminar en un lucero. Aquí tenemos un rey cortado. Voy a suponer un... Viene en blanca, ¿no? Bueno, el rey juega acá. Jaque. Un rey acá. Voy a suponer este rey aquí, aunque es una jugada bastante mala. Igual me voy a dar este jaque y lo que hago es que lo alejo más. Juego acá. La torre se mantiene. Juego acá. Ataca. Juego acá. Y esta, ¿no? Entonces, la torre, ¿qué está haciendo? Impidiendo que el rey salga y esté esperando que salga por aquí para levantarlo. Jaque. ¿Qué viene ahora? La jugadita del puente. Si él se mantiene, ahora sí saco mi rey. Jaque. Jaque. Me echo acá para hacerle empuje con el hombro, ¿no? Jaque. Jaque. Y aquí está la jugada del puente. ¿Qué pasa si en esta posición él no da jaque, sino que juega rey allá? Pues simplemente hago esta, preparando esta y gano, ¿no? Jaque. Jaque. Y también gano. Y si echa el rey para adelante, pues hago torre al fondo, amenazo coronar y aconúmeré los jaques. Simplemente, como el peón de... Me voy acercando en zigzag hasta que se acaben los jaques, pues ya ahí obligando y pues dar el mate de torre, ¿no? Entonces, recuerde, toda posición de rey cortado terminado en Lucena. Imagínese que usted no se sepa este método. Todas las partidas que usted va a desperdiciar. Voy a hacer un último ejemplo. Voy a hacer un último ejemplo con un peón de caballo. Limpiar tablero. Poner el peón de caballo aquí. Voy a poner el rey aquí. Voy a poner la torre acá. Voy a poner este rey acá. Y la torre cortada, cortando. Ahí está. Voy a en blanco. Rey cortado. Si el rey estuviera acá, es fácil hacer la defensa frío, ¿no? Nomás lo ponemos aquí y listo. Pero en esta posición, tratar de hacer, por ejemplo, defensa frío no va a funcionar de mucho. Igual voy al blanco. G6. Jaque. Voy acá. Vamos entrando. Don. Avanzo. Jaque. Jaque. Miren que el rey no puede hacer nada. Está cortado. Jaque. Jaque. Y se mantiene ahí. Cierto. Porque si hace esta, no tiene que hacer eso. ¿Qué más puede hacer? Ya le he dicho que si hace esta, pues, no puede estar cortado. Es que tiene que mantenerse ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Damos el jaque. Y el rey no puede hacer esta porque está ganado. Tiene que hacer entonces esta. Miren que si hace esta, este es el truco ganador, ¿no? No sirve de nada a tratar de hacer esta jugada porque corona la dama y pues la torre defiende el mate que viene supuestamente. Por lo tanto, en esta posición, lo correcto sería rey de 7. Y ahora la jugadita del puente. Torre acá. Si él se mantiene o hace esta, por ejemplo. Entonces, saco mi rey. Jaque. Jaque. Empujando un poquito. Jaque. Y otra vez. Entra el puente. ¿Qué pasa si él no me da tanto jaque? Jaque. Jaque. Y se mantiene aquí. Pues entonces usted hace esto. Y prepara el puente. ¿Qué pasa si él hace esta? Esta. Para que usted no pueda hacer esta porque le hace torre por peón. Entonces, la... ¿Qué le hace aquí? Ahora, echarle al fondo no es correcto. La pone aquí. ¿Para qué? Para cubrir estos jaque. Perdón. Primero le da un jaque. Para alejar el rey. Y luego sí la pone aquí. Y aquí gana. Entonces, lo que quiero demostrar con esto es que toda posición de rey cortado termina en un lucena. Esta es la frase más importante de este video. Toda posición de rey cortado termina en un lucena. ¿Qué quiere decir eso? Que en este tipo de finales, lo que usted debe hacer, primero que todo, es cortar el rey. Yo he visto, por ejemplo, partidas así. Por ejemplo. Más de un estudiante tengo que regañar. Por ejemplo, partidas así. Así. Voy a en blancas. ¿Qué se debe hacer aquí? Hay estudiantes que juegan a avanzar. Bueno, aquí hay un jaque más mortal. Voy a poner la torre en otra parte. Avanzan el peón. Mueven el rey. Hacen cualquier cosa rara. Lo que hay que hacer es cortar el rey. Jaque. 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 Y esto va a terminar tarde o temprano. Bueno, primero un jaque. Siempre que usted pueda, este jaque, hágalo para salir al rey. Tarde o temprano. Esto va a terminar. Perdón. Esto va a terminar. Voy a borrar esta. En un lucero. Se mantiene ahí. Ahora, aquí hay una forma de dato ya más fácil que es esta. Preparando la salida del rey. Porque si él hace esta. Usted le corona. Y esto es un truquito viejo, ¿no? Que luego los jaques de torre obligan a soltar acá. Supongamos que entonces aquí él haga esta. Pues usted otra vez gana con esta, ¿no? Pero si no, puede hacer el puente. O si acaso se le olvidó esa. Mire que siempre, siempre está entrando el puente. Entonces, el primer paso en este tipo de siempre es cortar el rey. Si usted corta al rey, usted tiene que decir en su mente Lucena. No voy a decir pupilo. Es que después dice pupilo. No, es que Lucena lo inventó, pero a mí me lo enseñó, fue pupilo. Bueno, pues. Sería un honor. Sigamos. Estamos en el 52. 53. Mira acá. Esta posición es el turno de las blancas. Si fuera el turno de las negras, ya sabemos que este jaque no sirve para nada. Porque ya el rey está en cero. Pero es el turno de blancas y aquí lo que mostramos es cómo el plan del blanco es ganar cuando no alcanza a llegar a tiempo la defensa a felidor. Jaque para obligar al rey a jugar acá. Y ganar otro tiempo. Y viendo que el rey queda en oposición, siempre que pasa esto, déle un jaquecito. Para alejar al rey del peón. Y ya simplemente avanzo. Jaque. 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 Y el puentecito. Y claro. Entonces, esto es un felidor que no llegó a tiempo. Ahora, mire el siguiente ejercicio. Esta es la posición. Juegan las blancas. Si jugaron las negras, inmediatamente la partida fuera tablas con torre C6. Aplicando la defensa a felidor. Y me quedo con la torre por aquí. O por acá. Depende si mueve esta de su columna. Esperando que el peón avance a sexta y luego torre al fondo. Y si no avance a sexta, pues me voy a quedar ahí. Pero, ¿qué pasa cuando es el turno de las... De las... Blancas? Ahora, esta sería una jugada mala. Sin duda alguna, yo la puedo poner aquí con un icono de blunder. Porque pierde toda opción de ganar. ¿Por qué? Porque pues simplemente le doy jaque. Y me quedo. Y ya le logré la defensa a fridor. El rey no entró a sexta. Por lo tanto, la jugada para tirar a ganar. Es rey F6. Ahora, la regla que yo les he enseñado. No, el que no sabe siempre se equivoca. Aquí es muy difícil de equivocarse. La jugada más típica. Jaque. Este jaque siempre pierde. Solamente establas cuando es peón de caballo que baja al fondo. Y no se puede ganar. Pero si es un peón de cualquier otro que no sea ni peón de caballo ni de torre. Siempre se pierde. El peón avanza con la idea del mate. Y luego la torrecha por acá. La única posición donde esta idea no funciona es cuando es un peón de caballo. Porque hasta del alfil sí funciona. Y ganó. Entonces, ojo ahí. Primer jaque fallido. Segunda jugada, ¿qué hace la gente? Este jaque fallido también. Porque ahora yo juego acá. Y a diferencia de la otra posición, ya no tiene la jugada de la defensa a fridor. Mi amenaza es dar mate. Él se quita. Jaque. Él se quita. Y rey acá. Jaque. Rey acá. Y el peón avanza. Esto es un final que se da muchísimo. Esto es un final que tarde o temprano puede terminar en una especie de filidor o algo por el estilo. Porque miren que. Jaque intermedia. Y avanzo ahí. Rey acá. Le doy un jaquecito. Siempre esos jaques son buenos. Y saco el rey. Y ya corona, ¿no? No había nada que hacer ahí. Si jugaba el rey para acá. Pues saco el rey por aquí. Y si me da jaque. Esto es la torre de puentecito, ¿no? Y también le da. Entonces. ¿Cuál es la jugada que empata? La clave para que este final no se pierda. Mire que aquí la clave ¿cuál fue? La clave fue aquí que el peón dio avanzó con jaque. La clave para que este final no se pierda es que el peón de E no puede avanzar. Entonces la jugada correcta es torre E1. Torre E1. Mire que E6 sería un error. Un blunder. Porque inmediatamente llega como por transformación de jugada de un afilidor, ¿no? Y simplemente lo voy a hacer este tipo de, este pocotón de, bueno, ahí me derrotó el peón. Este pocotón de jaques y tabla. Con igualdad. Vamos a borrar aquí rey de 4. Ahí. Por lo tanto, después de, 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 de torre E1 admirada. Esta, ¿no? Y amenaza mate. Aquí hay que aplicar un concepto que se llama la defensa del lado corto. No es nada mate. Tengo que irme para acá o para acá. La regla ¿cuál es? Manda el rey por el lado corto. O sea, donde queda menos espacio. Para que le dejes el lado largo a la torre. Entonces, aquí en esta partida. Mire usted. ¿Cierto? Que la jugada correcta es rey entre otros. Si se hubiera echado para rey de 8, la partida se pierde. Jaque. Y rey acá. ¿Cuál es la clave? Que el peón no te avance. Entonces, mira aquí la jugada interesante. No deja avanzar el peón. Él va a tratar de marear. Entonces, usted mantiene ahí. Ahora, aquí no puede avanzar el peón porque no llega con jaque. Y me permitiría hacer la defensa finito. Entonces, ¿qué quiere él ahí? Marear. Entonces, usted se tiene que ir aquí de igual. Quietito. En la columna atacando el peón. Jaque. Y voy acá. No está haciendo nada. Está mareándome. Me mantengo. Jaque. Me acerco. Te quita. Me mantengo. Y aquí en este momento. Él quiere avanzar el peón, ¿cierto? Ey. Quieto ahí. Y quiere avanzar el peón. Entonces, ¿qué hace? Y ya está la segunda vez que se repite esta posición. Y esa secuencia se va a repetir hasta que su rival o le haga tablas por repetición de jugada. O. Pasen 50 jugadas ahí. Yo no sé. ¿Qué va a hacer? No hay forma de progresar. Entonces, sí. El negro tiene que jugar siempre la precisa. Siempre la precisa. Entonces, en este final. ¿Cierto? Tiene que saberse dos cosas muy importantes. La primera. Que la jugada. Aquí. Que ningún hacke funciona. Sino que es esta. Y que cuando le amenaza el mate. Tiene que irse por el lado corto. Este es el lado mano. El lado largo. Por el lado corto. Y aquí la partida. Sí se puede empatar. Ahora, ¿qué dice el módulo acá? Yo no he puesto esto, ¿no? Ahora, el módulo da rey de ocho igualdad. Que es curioso, ¿no? Pero todos los libros llaman. La defensa del lado corto. Irse siempre por el lado corto. Entonces, como por concepto. Usted también aplica la regla de irse por el lado corto. Porque a veces la torre. Se necesita para dar hackees horizontales. O verticales. Si no lo quiera ver. Usted lo puede ver. De hackees horizontales aquí. Para eso, entre más espacio tenga, mejor. Por eso se le deja la torre siempre el lado largo. En los libros de esta jugada. Aparece como. La defensa del lado corto. Entonces, manejela por concepto. Este final es difícil de empatar. Yo diría. Muy difícil. Si usted no maneja. Esta jugada. Y que todo gire en torno. A que el peón no pueda avanzar. Veamos. La siguiente posición. Que tenemos aquí. Dale sin querer la moví. Era aquí. Veamos la siguiente posición. Que tenemos acá. Tenemos un rey. Un rey cortado. ¿Cierto? Por lo tanto. Esto tarde o temprano va a terminar en un. En un luceno. El rey. El rey. Entre ahora. Si el peón está en la quinta. Es mucho mejor. Hay unas variantes. Donde se sacan las tablas. Con el peón. Cuando no pasa la mitad. Y es peón de caballo. Pero si es peón de alfín. No pasa mucho. Torre ocho. No funciona. Que es una idea típica. Para romper la. La línea de corte. Porque después del cambio. Este rey alcanza. A ganar la oposición. Y tomar. Una de las casillas críticas. Entonces. Haque. Haque. O sea. Si el peón está en quinta. Se sabe que se gana sobrado. Si no está en quinta. Hay que maniobrar con cuidado. Porque él me ataca acá. Entonces aquí. Si yo vuelvo a G5. Estoy repitiendo. Entonces la clave. ¿Cuál es? Que tengo esta jugada. El rey no está muy bien ubicado. Porque. En lo ideal. El rey debe estar más cerca. Para poder atacar la torre acá. Y está por allá. Eso le va a dar tiempo. Al rey. De atacar a la torre. Y luego va a hacer esta. Y se sabe. Que si el rey está cortado. Y el peón ya pasó a la mitad. Eso está perdido. Algunas líneas pueden empatarse. Si el peón no ha atravesado la mitad. Pero si el peón ya atravesó la mitad. Nada que hacer. Aquí lo único que queda es. Bueno. Aquí. Aquí rey F7. De por si era más. Más sencilla. Pero bueno. De pronto las voy aquí. Para darle este hack. Y obligarle a echar para atrás. Igual. No importa. Igual va a ganar. Esto. Ya usted sabe. Cómo va a terminar. ¿No? Esto va a terminar en un. Lucena. Y ya la torre está. Ya está en la posición clave. No me voy a cansar de decirlo. Es. De este video. Lo más importante. Que usted maneje el puente de Lucena. La defensa de Bancura. Que por ahí la pidieron en un video. En un comentario. Ahora. Esta posición. Se da muchísimo. Y normalmente el novato. Hace este blunder. Blunder. Y ya la partida queda inmediatamente. ¿Por qué? Porque simplemente la torre. Se va a quedar. Detrás del peón. Perdón. Se me está yendo la mano. Con un hack. La torre. La torre va a quedar. Detrás del peón. Igual ahí también. Y. Cuando el rey. Este acercamos el peón. Lo va a levantar a hack. Y el rey. No va a tener guarida. Porque la guarida. Era meterse acá. Porque el peón. Debería estar aquí. Y es inmediatamente. Estaba. Porque no se puede. Salir. De la secuencia de hack. Bien aquí. Bien acá. Y no lo deja progresar. Entonces. Este es un error. Muy típico. Muy típico. De novato. Poner el peón. Hasta la séptima. Se da con un solo peón. Y con varios también. Manténgalo en sexta. Ahora. Otro error típico del negro. Cuando tampoco sabe. Por ejemplo aquí. El rey F3. Es que trata de traer su rey. Pero ojo. Que si el rey llega a esta casilla. El rey queda completamente perdido. Es la casilla crítica. De un peón de torre. En este caso. El peón de A. La columna E. ¿Por qué queda completamente perdido? Porque ahora le hace esta. Y le está amenazando. El truco de torre para acá. Y torre para acá. Y no hay forma de pararlo. Porque el rey quedó. Quedó lejos de acá. Y lejos de acá. O sea que si voy a para acá. Igual se la hago. ¿Cierto? Cuando se come el peón. Si no corona. Le quito la torre. Y le gano. Y si se echa para acá. Igual se la hago. Porque no llegó. No llegó a tiempo. Voy a coronar. Y llegando. En ambas líneas. El blanco. White's win. White's win. Ahora. Dos errores típicos. El novato de blanca. Avanza séptimo. El novato de negras. Se va con el rey. Mal. Hasta. Hasta esta posición. Otro error típico de novato. Rey F3. Jugar. Jugar torre A3. Hacker. Grave error. Entonces. Mire lo que va a pasar. Este rey. Simplemente va a irse acá. Se va a meter acá. Luego la torre sale. Y le va a ganar. Entonces. ¿Cuál es la diferencia con la partida ahorita? Que. Hay un huequito para el rey. Ahí está. Saco la torre. Quito el rey. Gano un tiempo para avanzar el peón. Ahora quito la torre. Cubro. Y le quito la torre. Igual. También ganaba con otra jugadora. Como por ejemplo aquí. También gana esta. En realidad. Y solamente es acercarse a la. A la torre. Y pues ya. Ahí le gano. White is winning. Nada que hacer. Entonces. Mire como esta partida. Que parece un finalito. Ahí como tan bobo. Puede cometer errores. Por parte y parte. Entonces. La defensa correcta. Es la famosa defensa de Bancura. Que es una defensa. Horizontal. La jugada correcta. Es Hacke aquí. Buscando. La posición clave. La posición clave de la torre. La defensa de Bancura. Joseph Bancura. Torre acá. Una jugada muy importante. Que debe tener su respectivo signo de admiración. La idea es mantener siempre el peón atacado. Si el peón avanza a séptima. Ya le podemos poner enseguida el blunder. Porque. Eso es lo malo de hacer esto. Que se me mueven las piezas. Ya le podemos poner el blunder. Si el peón avanza a séptima. Porque yo le hago torre acá. Y hago la torre al fondo. Y llegué a la posición donde el rey no tiene. Donde esconderse. Ahí lo voy a levantar a los 10.000 hakes. Y eso es igualdad. Cuando el rey se aleje mucho el peón. Simplemente le pongo la torre detrás. Es importante que el rey se mantenga en este par de casillas. Para evitar el truco este. O sea. Por ejemplo. Por ningún motivo. Por ningún motivo. Se te ocurra a ti. Hacer algo como esto. Que inmediatamente le vamos a poner aquí su blunder. Porque te hace el viejo truco. Es un truco que hay que manejar bien. Entonces ya aquí te comes el peón. Te da hake y pierdes la torre. O sea. El que no sabe siempre se equivoca. Por eso lo digo. Muy bien. Entonces la defensa bancura. Hake. Torre acá. El peón no puede avanzar. Y da hake. ¿La idea cuál es? Darle hake horizontal. Y el rey no tiene como esconderse. Y tampoco le funciona. Digamos. Acercarse a la torre. Porque la torre está protegida por el rey. ¿Sí ven? Entonces no sirve acercarse a la torre. Entonces. Este rey se esconde de hake vertical. Pero no de hake horizontales. Ahí la posición es de igualdad. Si él se la sabe. El blanco. De pronto te tira esta. Rey F2. Entonces. La torre. Debe atacar el peón horizontalmente. Por lo tanto. Aquí se puede jugar. Acá. Acá. Miren que el peón. Vuelvo y digo. El peón no debe avanzar a séptima. Voy a ponerle su respectivo blunder. Porque si el peón avanza a séptima. Hago esta. Y ya la posición es de. De tabla. Me voy a quedar acá. Voy a esperar que el rey se acerque un poquito. Y lo levanto a hake. Por lo tanto. No debe hacer eso. En esta posición. Ataca la torre. Y la torre se pone aquí. Jugada buena. Preparándose para aplicar la posición de vancura. Ahí estoy. Y ahí me quedo. Te levanto a hake. Te levanto a hake. Te levanto a hake. Te levanto a hake. Ahí. Bueno. Me quedo acá. Si avanzas. Torre acá. Y si mueves el rey. Vuelvo aquí. Te levanto a hake. Te levanto a hake. Y no te dejo esconder. Porque estoy atacando horizontalmente. Y me quedo acá. Esa es la famosa. Defensa de vancura. Una defensa. Que en esta posición. En esta posición. Cuando yo hago esta jugada. Ya la puede hacer. Pero es bastante difícil. Que tú la veas. Si no la conoces. O sea. Yo no digo imposible. Pero es bastante difícil. Que tú veas esta idea. De la defensa de vancura. Sin conocer la posición. Por eso. El que no sabe. Siempre se equivoca. A ver esta posición. Que vemos acá. Acá vemos. El mismo tema de siempre. Que juegan blancas. Y la idea es ganar. El peón no ha atravesado la mitad. Y es peón de caballo. Lo que quiere decir. De que las negras. Tienen alguna que otra esperanza. Lo cierto es que. Torre f8. Parece que juega el blanco. El blanco juega. Rey h4. A que. A que. A que. A que. Y no está progresando. ¿Cierto? Muy bien. Porque es peón de caballo. Entonces el rey no alcanza a observar bien la maniobra. La otra opción es que haga g5. Pero si hace g5. Entonces. Torre f8. A mirada. Para romper el corte. Y no alcanza. A coger las casillas críticas. Tablas. Esta posición. Miren que se parece mucho a las demás. Pero es de tablas. Porque no se está. Logrando. Que el rey maniobre. Lo suficiente. Miren. La torre alcanza a dar los hacks. Y toca volver. Si yo pongo esta posición. Con el peón en quinta. El peón en quinta. Supongamos que no. No sea el turno. Supongo que la torre está acá. O sea que no. Que la torre está acá. Y que esta es la posición. Aquí si voy a ganar. Por ejemplo. No. Aquí mejor. Porque si juego ahí. Avance ya. Por ejemplo aquí. Ah ok. Yo tengo aquí la variante. Torre de 8. Por dar un ejemplo. Es aquí. Por motivos didácticos. Miremos esta posición. Voy a borrar este torre de 8. Yo lo había hecho ya. Miren. Si ve la diferencia. El rey alcanza. A la torre no le queda suficiente espacio. Para dar los hacks. Y ya usted sabe. Que esto va a terminar. Bueno. Acá realmente. Es mucho mejor dar un hack primero. Y luego si mover el rey. Que él me dé un hack. Un ataque. Se mantenga. O juegue por aquí. Y aquí que hago yo. El puentecito. No me cansaré. No me cansaré. No me cansaré. De explicar. Why is winning. Yo realmente tengo una posición. Yo lo hice. No. Yo lo hice aquí. Este. Por motivos didácticos. G5. Por motivos didácticos. Y C. Para llegar a esta posición. Entonces. Aquí el peón está en quinta. Entonces. Se gana. Y esto. Va a terminar. En un loop. Senita. Voy a que. Hago el puentecito. Y lo mismo. Y lo mismo. Entonces. Recuerden. Que hay alguna esperanza. Cuando el rey está cortado. En un peón de caballo Si no ha atravesado la mitad Por la maniobra de los jaques, 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 jaques Y nunca deja que el peón Llega a quinta Y aquí si llega a quinta directa Por ejemplo Torre F8 Jugada en mirada Inmediatamente saca la estala Porque si yo no me pongo Si me echo para acá Inmediatamente hago esta Supongamos que haga la peor Esta también es tabla Pero supongo que haga esta Es tabla porque es la posición del peón de caballo Me puedo quedar toda la vida con la torre en la primera fila Y nunca me gana Aunque Tampoco es bueno jugar tanto con el destino Yo le aplicaría mejor la defensa a tu líder Igual Aquí lo tengo listo Cuando el peón llegue a sexta Vamos con el peón Y ahí no hay nada que hacer Entonces un caso muy excepcional Donde a pesar de que el rey estaba cortado No se pudo ganar por dos motivos Primero Porque era peón de caballo Y no había atravesado la mitad Y segundo Porque la jugada de torre F8 Llega justo a tiempo para romper el corte Y acercar el rey O sea Un caso excepcional de la defensa Veamos esta posición El mismo tema Es peón de caballo No ha atravesado la mitad Entonces que hacemos Torre F8 La torre debe tener Por lo menos Tres filas entre peón y torre Para que alcance a hacer el botón de jaque Entonces miren Cuando el trata de avanzar a quinta Que si lo logro Que si Que si yo aquí hago una tontería Este peleo de aquí ya perdí Y lo hago volver No lo dejo ganar Que pasa Si yo hago este blunder No tengo el suficiente espacio Y miren lo que ha pasado Y pierdo Porque ya Si el peón llega a la quinta Esto ya usted sabe que va a terminar en un Filidor Perdón Un lucero Perdón No sé si antes habría dicho Filidor Pero la verdad es que Si le digo un filidor Va a pensar que está hablando Es un lucero O sea gana Entonces esta es la jugada correcta Si en esta posición Te pongo torre D4 Para tratar de tener el peón defendido Y acercar el rey El rey ataca la torre Y no se puede progresar Entonces miren Que eso pasa con el peón de caballo Pero aquí hay que saber Esta jugada mirada ¿Cuál es la clave? Que el peón no llegue a quinta ¿Qué pasaría si yo hago Una tontería como esta? Inmediatamente pierdo Vamos a poner su respectivo Blunder Eso muestraría que yo no tengo Ni idea de final ¿Por qué? Porque el peón llega a quinta No es bien lo que va a pasar Cuando el peón está en quinta La torre no alcanza Y ya usted sabe Que esto va a terminar en un Va a terminar en un luceno Aquí gana rápida esto Y el rey ataca Corono ya Y si hace este Igual el corona Entonces ojo ahí Ojo ahí con este blunder Porque cuando el peón Llega a quinta Ni porque sea de caballo Te salgo Lucena Lucena Bien ahí Estamos aprendiendo Bueno mira esta posición Esta posición Pudo haber salido De la misma que expliqué Ahorita del mancura Pero no se dio el mancura El rey está en esta casilla El plan es romper el bloqueo Que hay para que pueda avanzar el peón Entonces simplemente Agua esta posición Puede terminar en cualquier final De esos de ustedes Deja el peón en sexta Y le deja la guaridita El rey La torre se quita Saca a su rey Se esconde Y ahí le saca la torre enseguida Perdón Ahí le gana la partida enseguida Nada que hacer Es un final básico Que usted tiene que saberse Simplemente esta maniurita Para romper Bueno esta Igual si poner la torre En otra parte Por ejemplo Que la ponga aquí Cierto Igual le voy a ganar Moviéndome Aquí Y sacando el rey Y bueno Después nos hago los aquiles Ganando la partida Ahí no Sin problemas Muy bien Eso es como un repasito Mira esta posición Tenemos un rey cortado El peón no ha atravesado la mitad Así que ahí el negro Siempre trata De sacar las talas Pero aquí hay un detalle increíble Y es que el peón puede avanzar Y no se puede tomar torre Por por rey acá Atacando a la torre Y atacando al Má Entonces ya cuando el peón Llega a la quinta Ya no te salva nadie Por ejemplo Ya esto es un lucero La torre no alcanza A dar los hakes correctamente La idea es que yo de hake Y obligue el rey a devolverse Para lo que es el peón Pero ahí el rey se puede echar para adelante Y ya usted sabe que esto Va a terminar En un luceno O en algo peor O sea gané más rápido Entonces Mire que Que detalle A pesar de que el peón No ha atravesado la mitad Esta jugadita Aprovechando el temito táctico Me permite ganar Con el concepto De que si el peón Ya atravesó la mitad A la torre no le alcanza Con los hakes Llega acá Vea esta posición Que nota aquí Que el peón es de caballo Y no ha atravesado la mitad Tablas No Infortunadamente El rey está demasiado lejos De su flanco Y Esta torre alcanza A puentear la posición ¿Cómo? Con esta jugada mirada Entonces el rey trata De ir por ella Y miren Amenazo a avanzar El peón a la quinta Si el peón llega a la quinta Se acabó Y ahí se supone Que tengo que devolverme ¿No? Pero la torre me hizo bien El puente Haciéndole el corte De Lucena Y ya usted sabe Esto Cómo va a durar ¿No? Y color También podía También podía Coronar enseguida Recuerdo que si no entra Con jaque la torre Usted igual se la va a quitar Y gana Entonces aquí No estuvo muy afortunada La posición del rey Que me permitió Puentear ahí El juego Me permitió Puentear ahí el juego Entonces ¿Qué pasa si rey es seis? Entonces ¿Cuál es la clave? Como la idea es llevar El rey hasta allá Sin que se pierda el peón Yo hago esta jugada Mirada Miren Me puedo acercar Cosa que antes no podía Porque la torre Estaba yendo Y ya usted sabe Que esto va a ser tarde En plan Un Lucena Increíble ¿No? Por eso digo Casi siempre se pierde Un rey cortado Y casi siempre termina Un Lucena No se puso a salvar la posición Porque alcanzaba A puentear aquí Ya vamos terminando Lo mismo de siempre Pero No es tan lo mismo De siempre El peón no ha atravesado La mitad Y no se puede puentear Porque esta vez El rey no está En esta mala casilla La idea es Cuando pasa esto Es poner la torre acá ¿Cierto? Para que el peón Quede defendido Y poder acercar el rey Miren que El trate de acercar El rey A la fuerza No se puede No se puede Entonces Aquí está la clave Rey acá Y Increíble Pero cierto Tablas Entonces Ojo aquí ¿Por qué aquí No pudo ganar el blanco? Porque el rey Está en la posición Ideal No deja que la torre Puente Y está lista Para atacarle Está listo para atacarla Cuando haga torre acá Entonces mire Primer paso Bueno Si hace C5 Ya le hago aquí Este tipo Este corte típico Y no lo dejo progresar nunca ¿No? Tablas de inmediato Igualdad La variante interesante Es esta Porque el blanco Trata a toda costa De ganar Primero trata de hacerlo Con el rey Entonces la clave Es que el peón No avance a la quinta ¿Cierto? Ahí lo pongo Ahí lo pongo Ahora Si él acerca al rey Le vuelvo a dar hacke Y ahí lo pongo Entonces él tiene que buscar Otro método Y el rey está preciso Para atacar a la torre Entonces la torre No se puede mantener Para allá Porque si el rey se acerca Pues ya Saco las tablas Entonces la torre hace este hacke El rey mantiene A la torre tocada Para que el peón No pueda avanzar Hacke Y otra vez ahí Todo consiste en que Miren que Que el peón No Ahora cuando hace esta El peón va a lograr avanzar Pero rompió el corte Al romper el corte Inmediatamente el rey Se está acercando Si el rey llega a esta casilla Ya eso termina en un filidor Hacke Miren que el peón no puede Avanzar siempre Y aquí Única Porque si no igual se crece ¿Qué pasa si en esta posición Hace una jugada como esta? Pues ya Tarde o temprano Esto va a terminar en un Filidor Tarde o temprano Usted ¿Qué va a hacer aquí? Pues tiene muchas opciones Pero ¿Cuál sería la mejor? Llevar la torre al Fondo Que le de hacke Mantenga a su rey En la casilla de coronación Y cuando el avance aquí Y amenaza a entrar Con el rey a la sexta Le aplica la defensa Filidor Que cuando el peón Llega a sexta Venga para atrás Y tablas Entonces Increíble posición Increíble posición Donde El rey está Preciso Para salvar la partida Como pueden ver Es mucho más complicado Salvarla Que ganarla Ganarla es más fácil Se dan muchas circunstancias En que ganan Y una Muy especial Donde hace las tablas Que el rey esté justo En esa casilla Que evite el puente Y que esté preparado Para atacar acá Y que el peón No haya atravesado la mitad Porque si este peón Lo pongo acá Olvídate Ya todo está perdido Bueno Esta es la última posición Vean las blancas aquí Miren que esta partida El blanco la termina Ganando Después de 25 jugadas Imagínense una partida La cantidad de jugadas Que habrá tenido Para llegar acá Y además 25 jugadas El rey está cortado ¿Cuál es el problema Que tenemos? Pues que el peón Está muy atrás Demasiado atrás Sabemos que si este peón Estuviera aquí en la quinta Y digamos Mi rey acá Para defenderlo Ya gana enseguida Entonces toda la estrategia Cuando tú sabes Ese concepto de blanca Es tratar de avanzar el peón Entonces hago esta Si mi rival Si mi rival se queda ahí Pendejando Y abajo Y ya Se acabó Porque si el peón Llega a la quinta No hay quien Que salga Eso termina en un Un rey cortado Y ya Lucena Increíble Ahora Tiene que Tiene que repasar esto Arme el tablerito Y comienza a mover O arme la posición Haga algo Porque si no repasa Esto se olvida Entonces Primero aquí Esta es la jugada Interesante La torre se pone acá Para darle entradita El rey El rey se mantiene Porque el rey No se queda ahí tan lejos El rey comienza a entrar Entonces el rey Tiene un poquito de movilidad Un poquito de movilidad Porque el peón está defendido La pregunta es ¿Cómo hago para avanzar el peón? Veo acá Y aquí en un momento clave ¿No? Esta jugada me gusta He hecho rey para atrás Ahora vengo aquí Mantengo esto Y mira aquí Gano un tiempo Y uff Poco a poco Con mucho trabajo Estoy logrando Avanzar el peón Estoy a un paso De la victoria Gano ahí Ahora Esta también gana Aplicando lo que hemos visto ¿Cierto? De que un peón en quinta Siempre Siempre Gana Corto Me quito Y ya usted sabe Que esto va a terminar En un Andale Me equivoqué En un En un fío Entonces aquí Como el rey está tan alejado Pero usted hace este Le da el rey un huequillo Y pala por cinco ¿Qué trabajo? ¿No? ¿Qué trabajo ganar este final? Entonces hay que maniobrar Bastante con el rey Miren O sea Yo sé que esto Usted no lo va a memorizar Esto está guapo Pero memorice Que el plan Es llevar el peón a la quinta Y ahí usted va Va tanteando Va tanteando Mira que no dio más hacke Porque el rey le atacaba a la torre Entonces este hacke Es espectacular Porque el rey queda más alejado Mantengo aquí Y ahora vamos a tratar De llevar el peón Mira ahí Esa jugada es clave El peón está defendido Y un pasito para adelante Me mantengo Que el rey no me ataque a la torre Y gano Rey de seis También gana Pero esta es mucho más Más directa Nada que hacer Bueno Pupilos Los sesenta y cuatro finales Que usted debe saber Si quiere llegar a la maestría Según Pupilo Chess Espero que estos videos No los tomen de la ligera Que los repasen Y que los mecanicen Como digo yo Al dedillo Al toque Que usted identifique Filidor Lucena Bancura No debo meter el peón En séptima Si no la hago en sexta O sea que usted tenga claro Todos los conceptos Eso le va a ayudar mucho Y le voy a dar un secreto El que no sabe Siempre se equivoca Si usted no sabe el secreto La va a embarrar Tanto si está defendiéndose Como si está tirando a ganar Como se la va a embarrar Entonces la idea de importancia En los finales Manejar estos Que son Los finales básicos Teóricos Que con ver la posición Ya se sabe Cierto Un plan claro O un resultado Final teórico No se diga más Pupilo Espero que les haya gustado La serie de finales Que tuvo Cuatro videos Y está dentro De la lista de reproducción De patrones En la buena Bye bye